En ese momento, entiendo yo, debió de revisarse todos los muros y analizar profundamente si procedía a anclarlos a todo. Porque precisamente los muros que cayeron no le vi anclaje por ningún sitio. Quiero de inmediato bajar con un video, el señor director de Gloria Ceballos, donde ella señala que lo que había pasado el año 2022 con el tema del Cisne Negro, cuando colapsó la capital por las 3-4 horas continuas de lluvia, podía volver a pasar. Escuchemos a Gloria Ceballos y de inmediato luego vamos a conectar con el ingeniero Carlos Domínguez, quien es miembro del CODI, asesor del Colegio Dominicano de Ingenieros y Agrimensores de República Dominicana. Adelante. Precisamente en estos últimos años es lo que hemos observado, cómo esos eventos extremos se presentan con más frecuencia y se van a seguir presentando. Cuando me preguntan sobre el 4 de noviembre, sí, podemos tener otro 4 de noviembre, podemos tener otro evento extremo que provoque precipitaciones intensas en poco tiempo. Y entonces no hay oportunidad de que esa agua drene para que no ocurra lo que ocurrió el 4 de noviembre y lo que ocurrió en Nueva York hace pocos días. Y lo que ha ocurrido en Madrid también, luego que ocurrió en Nueva York, más reciente una borrasca que afectó Madrid, produjo esa misma situación. Precisamente en estos últimos años... Bueno, ahí estuvimos escuchando a Gloria Ceballos, la directora de UNAMED, en nuestro programa, eso fue aquí en El Demócrata, donde ella dice, claro, fuerte y conciso, que ese evento que pasó el 4 de noviembre del año 2022, año pasado, podía volver a repetirse. Efectivamente. La diferencia, en vez de fallecer 8 personas, ahora solo en Santo Domingo Oeste fallecieron 10 en el túnel de la 27, paso del nivel 27 con Gómez, 9 ciudadanos. Y en Santo Domingo Norte y en todo lo que tiene que ver con otras localidades del país, porque el país colapsó, ustedes pueden asegurar que con los desaparecidos que hay, personas arrastradas por Cañada, por Río, en Gispeta, en calles ahogadas, vamos a llegar casi a los 30 fallecidos. No es posible. La vida humana vale demasiado. Nadie, nadie debe perder la vida porque venga una vaguada. Usted no puede evitar que llueva, y mucho menos en una isla, de por Dios, rodeado de agua. Nosotros somos una isla. Deberíamos los dominicanos todos saber nadar. Mínimo, la mayoría hacer buzos. Nosotros deberíamos comer. Lo que debería ser un lujo aquí es comer res, comer cerdo y pollo. Nosotros somos nativos de una isla. Deberíamos pescar. Deberíamos tener una flota pequeña. Aquí nada de lo que deberíamos hacer. Geográficamente hablando, lo hacemos. Los dominicanos nos ahogamos hasta en un charco. Eso da vergüenza. Ahogarse en un charco de agua, de por Dios. Eso da vergüenza. Que a usted lo arrastre en la misma cañada, los mismos ríos. Y que estemos cogiendo prestado tanto dinero. Tanto dinero. Que nosotros estemos en estas circunstancias. Yo de verdad que... Mire esas imágenes. Y yo digo, pero... ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los dominicanos? Para merecernos autoridades y un gobierno de por Dios. Pero óyeme. Un gobierno que se... Que haga empatía. Presidente Abinader. Yo no sé. Si fuera Lionel y dijéramos lo mismo. Danilo. Yo me siento indignado. Yo no he podido dormir. Yo estuve en la noche del sábado. Entrevistando. Si usted no ha visto ese video. Vaya y búsquelo. Ese programa. A Wilson. Ciudadano haitiano. Que venía con su hermano. Con la hermana de su esposa. Y su esposa. Y él namá decía. Ay Daisy. Daisy. Que yo. Cómo yo llego ahora a la casa. Cómo yo llego ahora. Mire eso. Mire. Ahí están subiendo a la esposa de Wilson. Ahí estoy yo narrando esos hechos. Yo me tuve que ir. Yo no pude aguantar que sacaran los nuevos cuerpos. Y él venía. Mire qué coincidencia. Del aeropuerto venía este Wilson también. Vive en San Cristóbal. Al igual que el general retirado urólogo. Míreme ahí. Mira a Wilson ahí. Mire. Mire cómo llora. Póngale un poco de retorno a eso. Por favor. Póngale el retorno. Yo no. Yo no entiendo cómo. El aeropuerto con cuatro personas más. Y venían de regreso en el aeropuerto. Sí, del aeropuerto. Tú venías en el vehículo también. Sí, el carro es mío. El carro es tuyo. El carro es tuyo. El carro es tuyo. ¿En qué vehículo? Un ondaco. Un ondaco. Sí. Y justamente ustedes venían pasando en el momento en el que se derrumbó la pared. ¿Cómo fue todo? Me imagino que no te dio tiempo. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Ay, Dios mío. Eso parte el arma. Vamos a darle pausa. Gracias. Vamos a bajar con la llamada del ingeniero Carlos Domínguez. De inmediato. Vámonos con esta llamada. Yo no me siento ni siquiera en ánimo ya de seguir hablando de esto. Buenos días. Buenos días. Vamos a recibir la llamada del ingeniero Carlos Domínguez. Buenos días. Un gusto, ingeniero. Un placer. Gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Así es. El ingeniero Carlos Domínguez es miembro del CODI Asesor de este importante gremio que agrupa a los ingenieros, arquitectos y agrimensores en República Dominicana. Ingeniero, quiero empezar por el informe. Me parece que usted tuvo una participación también del informe del año de 1999, que desde el CODI le dio a conocer al país y a toda la sociedad que esas paredes en ese paso a desnivel de la 27 con Gómez podían colachar y que tenían un fallo de diseño. Cuéntenos al respecto, por favor. Buenos días. Buenos días. Primero que nada, lamentando mucho la tragedia, que no es para nada agradable esa noticia, esa triste noticia y esa pérdida de esos dominicanos tan importantes, que debemos de guardar respeto hacia su persona. Con respecto al informe del 99, no participamos directamente en el mismo, pero sí estuve presente en la solución de, estuve presente observando la solución que se ejecutó en la parte este del muro, que sí presentó falla y fue anclado. En ese momento, entiendo yo, debió de revisarse todos los muros y analizar profundamente si procedía a anclarlos a todo, porque precisamente los muros que cayeron no le vi anclaje por ningún sitio, no le vi anclaje por ningún sitio. Y puede ser que si se hubiesen anclado, como debió ser, no pudo haber sucedido esa tragedia. Es interesante ese punto de vista, ingeniero Domínguez. Aquí esto ha generado un gran debate. Yo quiero escucharlo a usted como profesional, como un científico en la materia, desde el punto de vista también de los cuestionamientos. Y más de cuatro gobiernos sucedieron desde esas primeras fallas que el CODIA anunció. Y como bien usted dice, debieron intervenirse y revisarse, auditarse, todos los pasos a desniveles. Entonces, estamos en el gobierno del presidente Luis Abinader y el ministro de Ligna Ascensión y su equipo compartió un video a propósito de los reportes que múltiples ciudadanos, y nosotros nos hicimos eco de ellos en el fin de semana, denunciaban las grietas. Y el Ministerio de Obras Públicas señalaba que las grietas eran en el sentido oeste-este, el lado contrario del desprendimiento. Y yo, como un simple ciudadano, ingeniero, me preguntaba, pero si eso pasó recientemente, ocho meses atrás, en el lado contrario, no debió intervenirse el otro lado, no debieron tomarse medidas para cerrar el paso de nivel ante el fallo del drenaje en la zona. ¿Cuál es su posición con respecto a este tema? Mire, la posición nuestra es la siguiente. Debió o se debe mantener una política de mantenimiento. Pero permanente, permanente. Nadie está esperando una catástrofe de esa manera. No podemos decir que las autoridades existentes, actuales, quieran o deseen que eso pase. Eso no es así. Lo que sí tiene que suceder es priorizar, priorizar el mantenimiento. Porque no solamente ahí suceden cosas. Hay carreteras que hay que darle mantenimiento. Hay obras que hay que darle mantenimiento. Por ejemplo, ese mismo paso a nivel peatonal que existe en la Gómez con 27, que es metálico, eso debe tener un mantenimiento permanente para evitar en el futuro cualquier desgracia. O sea que yo entiendo que las autoridades van a pensar y reflexionar al respecto para darle prioridad a lo que se llaman los programas de mantenimiento preventivo, preventivo, para evitar así situaciones futuras. En ese sentido, cuando se habla de mantenimiento, incluye esa fase, ingeniero, identificar fallos estructurales, identificar grietas, porque en el concepto lapso de mantenimiento se pudiera entender que simplemente mantenimiento es mantener de manera correcta, pero la supervisión preventiva debe prever que ese fallo de diseño, al ser reportado, puede generar una desgracia. Y son por lo menos tres evidencias que hemos visto que ciudadanos le dieron seguimiento sin pertenecer a ningún gremio. Entonces, ¿se puede entender que el mantenimiento debe incluir, identificar esa falla y que efectivamente la fase diagnóstica preventiva falló en este caso? Mire, precisamente, mantenimiento no solamente es dar pintura a una determinada infraestructura, no. Toda obra sometida a fuertes cargas, fuerte presión, debe ser evaluada periódicamente, no solamente esos muros, sino los puentes, las carreteras, el mismo asfalto, porque un asfalto mal colocado puede ir erosionando y ocasionar un accidente lamentable. siempre deben ser sometida a una programación de mantenimiento preventivo que incluye hasta métodos para escanear la obra, analizar las estructuras internas, si están adecuadas o no, porque como usted comprenderá, toda obra tiene un tiempo de vida útil, una más larga que otra, el hormigón bastante tiempo. Entonces, siempre es bueno analizar las obras que están sometidas a altas presiones de cargas y de presiones hidráulicas también, deben ser sometidas a programas de mantenimiento. Por ejemplo, las presas periódicamente le hacen estudios estructurales mediante a métodos de escaneo, etcétera, etcétera, etcétera. A propósito de puentes, también en la gestión del ingeniero de línea Ascensión, actual ministro de Obras Públicas, hemos visto cómo las juntas del puente Juan Pablo Duarte han sido reparadas en tres, cuatro ocasiones seguidas, y vuelve y falla la junta, falla la junta. Es decir que este tipo de referente, y nuestro ánimo no es señalar que, como bien usted decía, que el ministro de línea Ascensión ni planificó, ni quiso, ni quiere, ningún ministro, ni nadie quiere que esto pase. Pero cuando usted es un ministro de Obras Públicas, usted dirige un gran equipo, y la gran preocupación que tenemos, ingeniero, es qué está pasando con la gestión y la buena administración de las obras de infraestructura. ¿Quién es culpable? ¿Quién es responsable? ¿Quién la construyó con vicios en diseños en los gobiernos del PLD? ¿O quién sucedió esos gobiernos y luego no hizo la corrección? No desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico. ¿Cuál es el abordaje que hay que darle a esto? Porque deberíamos sentir miedo, les pregunto yo a los dominicanos, de volver a tomar un paso a desnivel si llueve otra vez. ¿Es seguro pasar por los puentes y los túneles? Ingeniero Domínguez. Sí, mire, permítame, por favor, decirle algo. Pero, juzgar a priori sin hacer un debido examen no es recomendable. Mi recomendación es hacer una auditoría forense de la obra desde el punto de vista estructural. Entonces, reunirse, el CODIA, estoy en la seguridad de que así lo va a plantear, pero no lo he consultado aún con el señor presidente del CODIA. Pero estoy seguro que está en su pensamiento analizar la situación debidamente. Entiendo que se debe reunir un grupo de expertos, que los hay muy buenos aquí, para analizar desde el punto de vista forense la situación. Analizar si realmente la estructura fue, falló o no falló. Si el diseño estuvo bien concebido o no estuvo bien concebido. Yo creo que lo que aconseja la prudencia es analizar el diseño desde el punto de vista forense. O sea, buscar las verdaderas, analizar el diseño y desde ahí entonces ver si fue diseñado adecuadamente para soportar presiones hidráulicas como fue lo que sucedió. Importante su punto de vista y evidentemente que estoy de acuerdo con usted. Otro aspecto que quiero retomar es seguro transitar en estos días que siga la lluvia, la saturación del agua y la saturación del suelo, perdón, de los suelos en estas obras. ¿Qué medidas recomienda usted? ¿Cómo participa el CODIA en estos aspectos para que la ciudadanía pueda estar tranquila? He visto que han circulado algunos mensajes de que no se usen los pasos a desniveles, que no han sido cerrados por las autoridades. ¿Cuál es el comportamiento en estos días sus siguientes después de esta catástrofe que usted entiende debería asumir la población y las autoridades, Ingeniero Domínguez? Mire, la prudencia es el mejor consejero. Yo entiendo que al no precipitar, al disminuir las lluvias, los demás túneles no han presentado ninguna evidencia. Sí deben ser revisados todos y analizados todos. Anoche mismo yo crucé, estuve dando una mirada por todos los túneles y pasos a desnivel, viendo su comportamiento, pasamos muchas personas, muchos ciudadanos, no pasó nada. Ahora, si no hay presencia de lluvias abundantes, entonces se supone que no hay una presión hidrostática que pueda empujar los muros que entran y que salen de los túneles. Yo entiendo hasta ahora que sí, que si no está lloviendo y no se ven evidencia de algún tipo de falla, todavía se mantiene seguro porque quien diseñó eso no lo diseñó para que se cayera. Ahora bien, hubo un exceso de agua y déjenme decirle una apreciación que yo tuve anoche. Yo me puse a analizar algunos videos y vi que el drenaje interno del paso a desnivel funcionó. No se inundó el paso a desnivel por debajo. Es cierto que le cayó mucha agua y afectó los muros laterales, pero no se inundó, no se inundó la parte inferior del paso a desnivel. O sea, que los drenajes funcionaron. No pasó lo mismo que pasó en la Duarte con 27 de febrero, una vez que se taparon los drenajes. Inclusive hubo una familia que se ahogó. En este caso yo tuve esa apreciación de que los drenajes funcionaron. O sea, que el diseño puede ser, puede ser, no lo puedo afirmar, que tuviera algún tipo de debilidad o no, pero funcionó, funcionaron algunas cosas. Entonces, lo que sí hay que analizar es, debidamente, un grupo de expertos, la situación y hacer un estudio serio y comunicarlo al país. Importante esa posición y es lo que amerita, evidentemente, que desde el punto de vista social, desde el punto de vista del periodismo también, que debe ser crítico, aunque comedido, lo que no podemos plantearnos tampoco, este es mi criterio personal, evidentemente, como un juicio de valor, que la autoridad haga un comunicado y que también a priori, así como la sociedad busca respuestas de cara a estas catástrofes, por la cultura que tenemos, Ingeniero Domínguez, que usted la conoce, de que aquí se derrumba el país completo y nadie es responsable, y no pasa nada nunca. Entonces, tampoco es aconsejable que a priori el Ministerio de Obras Públicas saque un comunicado diciendo que se va a hacer una investigación y que todo el mundo es responsable 20 años atrás, menos quien dirige. Pero nada de eso nos va a devolver a las nueve víctimas del paso de nivel de la 27 con Gómez, ni a los más de 20 muertos. Aquí este ejercicio, que sí es el constructivo, escucharlo usted como experto, que tiene la facultad de arrojarnos luz. Quiero finalmente, Ingeniero, preguntarle al respecto, y mientras usted conversaba con nosotros, veíamos imágenes de nuestro dron que estaba sobrevolando el paso a desnivel, ahí estamos viendo, esas son imágenes propias del proceso de demolición. Dos aspectos puntuales, Ingeniero, el colapso de las paredes, del country club, paredes en el café de Herrera. Es normal que eso pase, se vio una tendencia muy marcada de colapso de paredes en este caso. ¿Qué aconteció? ¿Cómo evitar este tema? Mire, si usted se pone a analizar, cualquier pared perimetral que deslinda una propiedad, siempre responde a normas mínimas de diseño, sencillamente para cumplir con una división, para delimitar un terreno. O sea que nadie está diseñando una pared perimetral de deslinde, de una propiedad, para aceptar, para soportar un volumen de agua tan grande como el que cayó en Santo Domingo. Resulta ser que ha habido un crecimiento urbano un poco descontrolado, precisamente en esa zona que usted acaba de mencionar. Y entonces canalizan las aguas hacia trochas y caminos que lamentablemente no están diseñadas para soportar ese tipo de caudal de agua, que en algunos casos, en algunos puntos, sobrepasaron los 400 milímetros de agua, que eso es nunca visto hasta ahora en este país. El año pasado, el 4 de agosto, llegó a 300 milímetros. Hubo puntos ahora que pasaron de 400, 420, 400, que es inimaginable. Pero que sí le aseguro, distinguido, que va a haber un antes y un después a partir de esta desgracia, de esta tragedia. Estoy seguro que el Ministerio de Obras Públicas para este tipo de edificaciones y también para otras, porque hubo edificios el año pasado que se inundaron. Esta vez no se inundaron. Eso hay que analizarlo. Eso se debe analizar porque puede ser entonces que funcionara la limpieza de los drenajes. Es posible. Es lo que yo me explico. Porque cayó la misma cantidad de agua y los edificios que anteriormente se habían inundado, hoy no se inundaron. Como otros que no se inundaron el año pasado, se inundaron. Entonces, hay que ver la situación de los drenajes pluviales. Hay que analizar eso. Bueno, agradecerle, ingeniero Carlos Domínguez, asesor y miembro del CODIAT, por sus respuestas bastante edificantes y compartirlas con la ciudadanía. Es una responsabilidad nuestra como medio. Y gracias a usted como experto por hacer lo posible. ¿Me permite decir alguna palabra adicional, por favor? Por supuesto. Señor Tabare, mire, primero le doy las gracias por su invitación, por su amable invitación para poder contribuir en algo a edificar a la población dominicana. Sí debe tomarse en cuenta y ojalá usted levante la bandera para mantener la comunicación permanente y así llegarle a la ciudadanía de hacer causa común todos los sectores, todos los sectores, todos, especifico todos, para que el país se aboque a un diseño general, ya de una vez y por todas, del sistema de drenaje pluvial y sanitario de la ciudad de Santo Domingo y o el Gran Santo Domingo y además en todo el país que se dedique a una política para los drenajes pluviales y sanitarios. Estamos contaminando el subsuelo con los drenajes sanitarios y con los inexistentes drenajes sanitarios que no hay. Tremenda. Esto a la larga nos va a hacer mucho daño. Muchas gracias Ingeniero por su exhortación, de verdad le estaremos extendiendo una nueva invitación. Agradecidísimo de su participación en esta mañana.